Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo de YouTube, yo soy SuperGori y aquí tenemos el calendario de mayo, algo que esperábamos ya de hace unos días y es que nos trae alguna sorpresa o esa es mi conclusión. Por cierto, estoy malito y con fiebre, así que si suena un poquito rara mi voz es por eso. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a ver el calendario, aquí está, lo hacemos grandote y aquí vemos algo que ya hemos tenido y es que ya ha empezado la Liga de Clanes y el desafío del Rey Medieval que por cierto traéis vídeo en el canal para completarlo súper fácil. Y el día 8 vendrá el desafío de la Luchadora Medieval, que ya tenemos un poquito adelantada como se verá la skin pero el día 8 sabemos que será el desafío. Potenciador de héroes por una gema el día 4 y triple evento el día 6 de super minero, curandera y bruja. El día 10 tendremos base del constructor ventajosa parte 1 y ahora hablaremos de esto. Es como que te da un potenciador, aquí han puesto la torre del reloj, no sé si será acelerar la torre del reloj o será recursos de más como un por cuatro como la aldea principal, como por ejemplo el día 15 doble bonus estelar, ahora hablaremos de eso y luego tenemos Fuegos del Clan el día 22 que os traeré un vídeo especial hablando sobre qué es mejor escoger, por eso os tenéis que suscribir para no perderos nada. Luego el día 25 potenciador de recursos por una gema y el día 27 triple evento super bárbaro, gigante y arquera. Ahora quiero hablaros un poquito de lo que me dice esto, nos oficial, ya empezamos en el nos oficial supuestamente porque mirad, aquí hay un hueco muy grande, mirad el mes pasado, desafío del centinela a principio de mes y a mitad de mes desafío de la reina medieval, estaba como repartido, esto es abril, pero en mayo no nos los han puesto repartidos sino que nos han puesto todo juntitos al principio para que termine el día 15, pero es que aparte de esto pone aquí base del constructor ventajosa parte 1, que eso me imagino que es como un potenciador para farmearla rápido o maxearla si te falta poco, ¿me entendéis? guiño en guiño, y eso se acaba el día 15. Entonces digamos que todo se acaba el día 15 y aparte el día 15 nos dan un doble bonus estelar, es decir, nos dicen tomad más recursos y hay un largo trecho desde el día 15 hasta los juegos del clan y demás, aquí ya no está tan lleno al final del mes, al principio está super cargado, pero a partir del día 15 no. ¿Qué supongo yo? Que será la fecha de actualización, supongo, ¿vale? Lo repito nuevamente porque no lo sé, no estoy en lo cierto pero es que me parece muy raro, en serio, a vosotros nos parece raro, decídmelo en comentarios, mirad aquí que repartidito está todo y mirad aquí que ha pegotonado y la brecha cae el día 15 y es que aparte, vamos aquí a calendario, ¿puedo abrir esto? Aparte os abro aquí calendario para enseñaros que el día 15 cae el lunes. El lunes es la fecha clave para posible actualización sea el lunes que sea. Las pistas daban un poquito que si el día 17, que el día 7, que el día 8, pero yo creo, visto lo visto ya sé que os he dicho antes, puede ser esta fecha y la otra, os hicimos un análisis histórico de cuándo suelen venir las fechas pero el año pasado ya se lo saltaron. Por lo tanto, visto lo visto y que el calendario nos hace una brecha aquí el día 15, creo yo que será la fecha de actualización. Decídmelo vosotros en comentarios, ¿qué opináis de todo esto? Nos vemos en el próximo vídeo. Os deseo a todos mucha suerte en los ataques. Gracias. Gracias. Gracias.